hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada general para el mes de febrero vamos a comentar con leo y vamos a ver qué le va a suceder a leo en cuanto al amor en cuanto al trabajo en cuanto a la economía y como no en cuanto a la salud bien si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda vamos a comentar con el trabajo y comenzamos con los leo que no tenéis trabajo vamos a ver qué posibilidades nos brindan el mes de febrero tenemos los caminos abiertos leo vale a ver lo que pasa que vosotros parece ser que no o que no os está gustando o que no os va a gustar lo que los trabajos que os van a salir bien pero en cuanto en cuanto a posibilidades a mí me están marcando me marcan posibilidades que son buenas hay una en especial que es muy buena bien viene de mano de una persona muy cercana a nosotros ya depende nosotros cojamos ese empleo o no la firma en febrero como tal no me está saliendo la firma de contratos posibilidades me salen unas cuantas pero vosotros me salís como que no estáis muy de acuerdo con lo que os está saliendo o con lo que os va a salir a lo largo del mes de febrero bien yo sí os digo el el camino o la posibilidad que sale de que viene de mano de un varón muy cercano a vosotros yo sí os diría que os plantearais ese cambio bien porque es positivo de cara a futuro vale vamos a seguir con los leo que si estáis trabajando vamos a ver leo estáis disfrutando de una época o de una racha de mucha tranquilidad como que estáis dentro del trabajo pues habéis entrado ahí como en una zona de confort que todo va sobre ruedas y demás bien pero también os tengo que decir si si tenéis pensado de hacer partícipe a un familiar vuestro en el trabajo las cartas indican que no que no lo hagáis bien por ejemplo si tenéis pensado hablar por un familiar para que lo metan a trabajar o darle trabajo vosotros mismos si trabajáis por vuestra cuenta las cartas no lo están aconsejando lo que quieren decir las cartas es que si esto sucede pues esta tranquilidad de la que estáis gozando tranquilidad y estabilidad se podría tambalear bien entonces si si os pide trabajo algún familiar pues es conveniente que le echéis un cable pero en otro lugar no en el lugar donde estáis vosotros trabajando bien vamos a seguir con lo que más nos gusta que es el tema sentimental vamos a comentar con los leo que estáis solteros lo que estáis solteros había estado con o vais a estar en comunicación con varias personas aquí hablan las cartas como que hay más de una persona que hay comunicación con esas personas y que vosotros vaya a tener dudas ya vais a tener como como el éxito no de poder elegir o d es como si esas personas esas dos o varias personas estuvieran por vosotros leo y vosotros pues tendréis que elegir no aquí las cartas lo simbolizan como que es algo exitoso para vosotros a lo mejor habéis pasado de una etapa a es de estar solos a tener varias personas que están por nosotros o que quieren conocernos y demás bien entonces aquí me salís me salís tomando no no sale la decisión como tal si sale como que vosotros le cantáis más por una persona y es como si os dejarais llevar no no me sale el corte de esa comunicación con las otras personas pero si me sale como que vosotros pues hay una de esas personas con la que hay más feeling y posiblemente se dé la oportunidad de que conozcáis a esa persona bien pero no como decisión sino porque os vais a dejar llevar bien vamos a seguir con los leo que si tenéis pareja vamos a ver es un mes muy bonito para los leo que si tenéis pareja bien llega la calma hay calma aunque en enero también creo que los leo habéis gozado también de calma no porque habéis pasado unos meses un poquito con como con altibajos con falta de atención de prestarle atención a la pareja y demás vale y aquí sale como que vais a gozar de calma se acercar a una persona dicen las cartas lo que sea vuestro círculo y si vivís juntos sería pues a vuestro hogar y demás que es en las cartas que cuidado con esa persona que trae como como hablan las cartas como habladurías de desestabilizar a la pareja y demás vale no lo va a conseguir pero yo sí os indico que tengáis cuidado que esto podría pasar en el mes de febrero bien vamos a seguir con el tema económico vamos a ver cómo le va a ir a leo en cuanto a la economía en el mes de febrero o la economía podría estar un poquito estancada hay una pérdida de dinero vale le lo que yo creo entonces economía estancada pero sí indican las cartas que esta pérdida que habéis tenido de dinero como que de cara a verano no esto ya sería más adelante volveríais a coger estabilidad o recuperar cierto dinero bien entonces perdón no supone un obstáculo un obstáculo grande pero si es una pérdida vale entonces esta pérdida que se produce en el mes de febrero se recuperaría de cara a verano bien eso es lo que marca más o menos en el tema económico entonces si estáis esperando que o que os paguen algo un dinero que os den lo que sea pues como que en el mes de febrero o tenéis la noticia de que ese dinero o está perdido o no llega en el mes de febrero bien estabilidad que se cogerá o que se recuperará más adelante vale vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para la salud de leo vamos a ver a ver a mí me gustaría que le que le prestaréis atención a las mujeres de leo me gustaría que le prestara esa atención lo que es el tema del útero y demás bien y en general tanto mujeres como hombres pues me gustaría que le prestara esa atención a los riñones bien igual tenéis que cambiar un poquito los hábitos vale y que más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de febrero fabuloso